PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Jala, cabrón ya no te quede en bala Yo siempre picheo en rollo otra vez 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 La gente ya sabe por eso ni ronco No me llevo con nadie, andamos a rollo otra vez Saqué mil doscientos y me puse una concor Tomame el piquete de bronco Me meter presión es saber meterla A tu mujer en cuatro voy a ponerla Chicando y fumando un peto de la perla Tu cara ya nadie va a reconocerla No estén en la villa cabrón en moverla Tú odias mi vida pero es porque quieres tenerla Yeah, yeah, yeah Porque vivimos chidos, vivimos bien Porque sobran botellas y billetes de cien Y tratando de matar me han gastado todas las balas del almacén Pero soy inmortal como baby, ratito y ficticen Yeah, yeah, yeah Bad Bunny baby, pepe, pepe, pepe Alex Killer Alex Killer Nosotros somos la nueva religión Díselo Luján Mambo Kiss Chambea, ala, cabrón ya no te quédan balas Yo siempre picheo, enrolo otra vez Yo siempre picheo, enrolo otra vez Yo siempre picheo, enrolo otra vez